Ando sufriendo por una ingrata Estoy muriendo por un amor Ay Dios eterno, cuánto la quiero Ay Dios eterno, ten compasión Ella no quiere nada conmigo Y busco alivio con el licor Pero es inútil, yo no lo olvido Siempre la llevo en mi corazón Cuando la miro, me desespero Siento que muero Dios, qué dolor Sabes que sufro Sabes que lloro Sabes la pena Que vivo yo Sabes que sufro Sabes que lloro Sabes la pena Que vivo yo Ella no quiere nada conmigo Y busco alivio con el licor Pero es inútil, yo no lo olvido Siempre la llevo en mi corazón Cuando la miro, me desespero Siento que muero Dios, qué dolor Sabes que sufro Sabes que sufro Sabes que lloro Sabes que lloro Sabes la pena Que vivo yo Sabes que sufro Sabes que lloro Sabes que lloro Sabes la pena Que vivo yo ¡Gracias!